Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un perro llamado Robert no ladra Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela Vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela En la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana Estrella brillante La primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera Tener en mi deseo esta noche Estrella brillante Estrella brillante La primera que veo esta noche Ojalá, ojalá pudiera Tener en mi deseo esta noche Tener en mi deseo esta noche Soy un gran elefante Soy un gran elefante De suaves orejas Podré en el bosque yo Vivir por largos años Tú dirás que grande soy Pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas Para mi peso Cargar yo como hierbas Raíces Hojitas de árboles Y frutas Necesitaré Divertido E importante Es comer Y así Toneladas Yo ganaré Soy un gran elefante Mis colmillos Son de marfil Y me ayudan A poder comer Soy un gran elefante Mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí Cantando esta canción Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Unirlo otra vez Unirlo otra vez Unirlo otra vez Pequeña Pequeña Bullpit Perdió sus ovejas Y no sabe dónde Encontrarlas Dejálas quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit Buscó a sus ovejas Pero no sabía Cómo encontrarlas Miró a todos lados De aquí y allá Aún no podía Encontrarlas Pequeña Bullpit Se quedó dormida Y soñó que Ella estaba sola Cuando despertó Y se destapó Vi a sus ovejas Ya en casa Pequeña Bullpit Perdió sus ovejas Y no sabe Dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron Meneando sus colitas Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla De nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla De nueve días Papilla en la olla De nueve días Papilla en la olla De nueve días Papilla en la olla Papilla en la olla